Hasta 102 personas han sido detenidas por tenencia y distribución de material explícito de abusos sexuales a menores en Internet. Durante la operación, la Guardia Civil ha logrado intervenir más de 450.000 archivos de estos abusos, donde las víctimas son desde bebés hasta niños de 14 años. Por ahora se ha logrado identificar a 10 de ellos. Se han realizado un total de 92 registros domiciliarios en 35 provincias, una de ellas Huesca. Durante estas entradas se retiraron discos duros, DVDs y diferentes dispositivos portátiles, entre otros objetos.